¿Qué vives, madre de Dios? Para que yo sea feliz, mi corazón que madruga, quiere volver a latir, quiere volver a latir, tu luz ella mi cordura, baila la luna. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Dos cosas solo te pido, mi ritmo y este cantar. Acomódate conmigo, hazme la luna bailar. Hazme la luna bailar, haz mi corazón. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Baila la luna, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Él está grabada, monas estrellas, baila la luna, en esta noche también ya. Gracias por ver el video.